Un hombre fue arrestado esta madrugada por realizar disparos al aire. Se trata de Jonas Christopher Andrew Rocha, de 23 años de edad. De acuerdo a la información, Rocha accionó su arma varias veces al sur del Aredo. Esto en la cuadra 2200 de la calle Santa Bárbara. De acuerdo al reporte, el hombre le dijo a las autoridades que estaba probando dos armas de fuego para ver si funcionaban. En la vivienda encontraron un rifle 223, así como una pistola calibre 9 milímetros. Rocha recibió cargos por disparar un arma dentro de los límites de nuestra ciudad.